Andale pal famoso Panda, a mi canal profe, la banda de samba que nos acompañe a mi canal A mi canal famoso Panda, recordando ya cuando nos veíamos en el F5 con la fecha en el canal Ah ya lo veía, gracias Vamos a avanzar con música en esta noche el famoso profe mi canal es un Panda Esta noche nos acompaña Que suelo bonito, todos los famosos frijolitos, más recientes Que suelo, que suelo, que suelo, que suelo, que suelo Y dice así La descarga Suéltalo Los clásicos Aquí se le da a los niños No Suéltalo Andale pal Mateo Mi bebito Ya te apagó chico Ese amor Ayer Suéltalo Para el Mateo Bebito Alexia Esa noche la famosa Tati Siempre con la descarga Andale la Tati Y toma su kinderiza Ayer Suéltalo Andale mi panda Mira Allá en San Pantasal Andale Sale mi panda Ayer No recuerdas al panda Mira Ahí Andale pal famosos y bumanas A presentes A presentes Angelito Samurai La buena sabata Samia Los bombosos panes Uno y dos A presentes Si señor Esa noche La actriz La palabra La discórtica Ay se me suelto Perdemos el joder Por favor Que soy licuadora ¡Oye! ¡Andale pa' ligero, Don Pino! ¡Y su policía mayor! ¡Anda serio, Don Pino! ¡Oye! ¡Eso! ¡Y todas las chicas guapas que no se acompañan! ¡Oye ese tambor! ¡Oye ese tambor! ¡Le salen los amores! ¡Los amores! ¡Suéltalo! ¡Esa noche el famoso brinco! ¡El castillo! ¡Carlos y la famosa Popis! ¡Esa noche! ¡Donde la cuadrilla! ¡Number One San Lucas! ¡Siempre con los ojos ricos el pato! ¡Mamis! ¡Y a todos! ¡Suéltalo! ¡Ahí! ¡Ándale pa' mi canal, panda! ¡Ándale mi panda, mi panda! ¡Suéltalo! ¡Panda la complacemos! ¡Panda mi canal! ¿Cómo se llama? ¡El abogado del diablo! ¡Me ganaré el abogado del diablo! ¡Oye! ¡Suéltalo! Voz y conducción Jonathan Mino Barbosa ¡Esa noche todos los palpagados! ¡El ingeniero Don Filo! ¡Ese camaleón! ¡Ese flaco! ¡Allá en iluminación! ¡En las palpañas el ingeniero Jamón! ¡Ándale pa' Don Guicho! ¡Esa noche pa' el vino chiquito! ¡Sí! ¡Esa noche en Chiborritas TV! ¡Ese Mr. Pooh! ¡Que ya está jubilado! ¡Esta noche! ¡Ándale! ¡Toda la banda de los amigos! ¡Tradicione! ¡Todos los ruinos! ¡Ese! ¡La banda de San Lucas! ¡A Toya Mami! ¡Todos los famosos ruinos! ¡Ese! 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 ¡Hala que vengan los amores! ¡Hala que vengan los amores! ¡Los amores! ¡Suéltalo! ¡Que venga el ritmo! ¡Cumbia tóxica! ¡Hala que discurde! ¡Hala que vengan los amores! 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 ¡Vamos a bailar lo bonito! ¡Vamos a bailar lo bonito! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar lo bonito! ¡Vamos a bailar lo bonito! ¡Vamos a bailar lo bonito!